Quiero empezar un poquito serio, lo siento, pero vamos a ver, yo me imagino que a muchos de vosotros os habrá llegado un vídeo, lo tengo aquí, lo estoy compartiendo visualmente con Iván. Es un vídeo de una cacería, de un venado, en la cual pues los animales han llegado a, bueno, los perros de caza, ¿estáis oyéndolo por ahí? Bueno, pues llegan a coger a un venado al lado de un risco. Los perros van a lo que van, que es a cazar al venado, pero se empiezan a caer por la montaña. Lo cual, ahí está, corre que se caen los perros, se oye, desde alguien que está grabando desde enfrente, a mí hay una cosa que me provoca tremendo dolor, que se oye la voz de un niño cuando los perros caen por el risco diciendo, ¿le ha pasado algo al perro o algo similar? Y no, no, no. No es que se caigan los perros uno detrás de otro, es que también se cae el pobre venado después de que llega un maravilloso individuo que saca de sus entretelas una pedazo de arma blanca, con la que se dirige, entre medias de que están cayendo los perros, a matar de forma tan tranquila. O sea, es que es para verlo. El tío llega y le apuñala por el costado izquierdo, y en ese momento el animal se levanta intentando escapar de la apuñalada y se caen todos, incluido el venado. Esto es una clara demostración de lo ecologistas que sois los cazadores en general, de lo que adoráis la naturaleza en general, del respeto que tenéis por los animales en general. Dios. Os da absolutamente igual lo que le pasa a los perros, lo que le pasa al venado, si sufren, si no sufren, si lo está viendo un niño, da igual. Es una asquerosa vergüenza este tipo de actividades. Yo no sé si la caza se tiene que prohibir o no, no estoy en el puesto de decisión, pero desde luego que determinados individuos salgan al monte donde pueden encontrarse con seres vivos que no van a cazar, y pueden ver esta salvajada es indecente en un país civilizado. Perros cayendo libremente al vacío, nadie se preocupa por ellos, un venado que está acosado, perseguido, mordisqueado por esos perros pobrecitos que hacen lo que les han enseñado, ellos no tienen ni ética ni moral, y lo que se ve es una clara demostración de lo que es nuestro país llamado España. Una jauría de animales persiguiendo a otro animal, llega un racional que le clava un pedazo de... ¡Qué asco! Y todos los animales caen al vacío. ¿Pasa algo? No. Estamos en España. Pedrito, buenas... ¿Estás bien? Hala, sigue. Bueno, pues vamos a dar pistas de algún animal irracional que afortunadamente tienen en muchos casos muchísima más inteligencia que nosotros. Y no tienen escopeta. ¡PAS! 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 ¡PAS!